Con su venia, señora Presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros diputados, quiero pedirles a todos, con el tiempo que tengo, un minuto de silencio en memoria de Valeria. Por favor, señores. Se solicita a todos ponerse de pie y al reloj poner un minuto para conceder la petición del diputado Farrarón. Gracias. 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 Gracias, compañeras, compañeros. Gracias. 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 En esta tribuna también pedimos la destitución del fiscal de Veracruz porque no queremos más chivos privatorios, no creo que sigan matando gente inocente por querer cubrir un un homicidio.. hoy estamos levantando la voz todos los de Morena y le exigimos nuevamente al fiscal y al gobernador que terminen con esta gran criminalidad que han hecho en Veracruz. Afortunadamente ya se van, pero nos van a dejar en Veracruz un Estado en llamas, sin paz social, sin tranquilidad en las familias y con unas finanzas destrozadas. Hoy quiero decirles a todas y a todos ustedes que apoyemos el gobierno que va a entrar, porque la principal fuente y la principal bandera de nuestro presidente es cero la impunidad. Si nosotros acabamos con la impunidad y con la corrupción, vamos a acabar con el crimen. Por eso hoy con mucho sentimiento quiero decirle de esta tribuna a mi amiga Carmen Medel, mi más sentido, pésame, y el de todos mis compañeros de Morena. Es cuanto, señores. Gracias, diputado Ríos Pagaroni.